Jerusalén albergó hoy la mayor marcha del orgullo gay que ha recorrido sus calles hasta la fecha, con el recuerdo a la joven de 16 años que murió el año pasado en una agresión protagonizada por un ultraortodoxo judío que también hirió a cinco personas. Reivindicación y celebración se mezclaron con las estrictas medidas de seguridad que incluyeron el despliegue de miles de agentes del orden, el vallado a lo largo de todo el recorrido y chequeos en los accesos. El desfile sirvió para homenajear al adolescente que perdió la vida en la marcha del año pasado y como lugar de encuentro de la comunidad LGBT. Entre 10.000 y 20.000 personas participaron en este acto y fueron testigos de la celebración simbólica de una boda judía entre dos homosexuales y compartieron su amor y su deseo de vivir en paz en su ciudad con todos los asistentes. Mostrar el amor a mi pareja en Jerusalén es la mejor sensación del mundo, es todo lo que queríamos. Ciudadanos de a pie y representantes públicos se sumaron al recorrido que hizo un alto en el lugar en el que murió la adolescente, convertido en un improvisado mausoleo lleno de flores y carteles que provocó lágrimas y tristeza. Pero la voz del colectivo LGBT de Jerusalén se hizo oír por encima de la intolerancia, recordando que el amor siempre gana. ¡Gracias! ¡Gracias!